El alcalde Tony Gally recorrió las viviendas afectadas por la lluvia y supervisó las labores de limpieza en la colonia Esfuerzo Nacional. Asimismo, se comprometió a brindar apoyo a las familias a través de obras preventivas, la ampliación de alcantarillas, la reconstrucción de un muro estratégico y la dotación de colchonetas y muebles básicos. Explicó que el gobierno municipal dispone de una bolsa presupuestal de 3 millones de pesos aproximadamente para la ejecución de estas acciones. Enfatizó que en un esfuerzo interinstitucional, el ayuntamiento activó de inmediato un esquema integral de apoyo a los afectados y control por el desbordamiento del río Alceseca, reportando saldo blanco, únicamente daños materiales. Alrededor de 60 elementos de la policía municipal y del grupo de operaciones especiales de la misma corporación, así como el cuerpo de bomberos, brindaron atención a los ciudadanos, además de apoyar en las tareas de seguridad y remoción de escombro. Asimismo, el Departamento de Fuentes y Riego destinó 5 pipas para labores de limpieza, mientras que la Subdirección de Alumbrado Público realizó supervisiones para descartar daños en la infraestructura eléctrica. Gobierno Municipal de Puebla. Ciudad de Progreso.